En la última parada de nuestra ruta, nos encontramos con la Guayemia Nobile. Es un árbol de la familia de las coníferas, muy raro y escaso, descubierto en el año 1994 en Australia. Está considerado como un fósil viviente. Es un árbol de hoja pelínia, y su hoja tiene una forma lineal, de entre 3 y 8 centímetros de largo y de 2 a 5 milímetros de ancho. Su corteza es de color marrón muy característica. La ramificación general es única, y casi todas sus ramas laterales no tienen otra ramificación más. Después de muchos años, cualquier rama termina en un cono, ya sea macho o hebra, o simplemente deja su crecimiento. Hablemos de altura. Pueden llegar a una altura de entre 25 a 40 metros, aunque los de 3 ejemplares que aquí residen no llegan a una altura de 1 metro y 7. Puede demostrar ser un árbol valioso para el ornamento, tanto de interior como para exterior, porque ha demostrado ser resistente tanto al frío como al calor, llegando a unas temperaturas extremas de menos 5 grados y 45 grados centígrados. Con muchos árboles australianos, la Guayemia Nobile es susceptible al ataque de un hongo patógeno, así que se puede limitar su potencia como algún productor de marrón.